¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Tenemos dos carritos nuevos que llevar a probar. Otro pinche tique raro, güey. Gracias. Ojo, me dieron algo, güey. Me dieron algo. No sé qué me dieron, pero me dieron un gato. ¿Sí, no? ¡Ojo! Tres carritos nuevos, güey. Gato, madre... El mejor gato del universo. Ojo, hay descuento, pa. A mitad de precio, men. Y gato... ¿Cuánto dura eso, güey? ¿Cuánto dura eso, perro? Men, creo que es el momento, Tilin. Me pasaron un deck, pero es con gato combos, güey, para comprar así. Gatos, pendejes. ¿Dónde está el nuevo? ¿Dónde está el nuevo, güey? ¡Güey! Acá está. ¡No mames, es Chun-Lin! Un gato quien vio su pelo. No sé qué es de su pelo, güey. Intentando aprender de Spinning Beard... Digo, kick. Es patada, o sea... No sé qué le hizo a su pelo para aprender una patada mamalona. ¿Puede meter crítico? Ah, no mames. No mames, no mames. Mírala, está chiquita. Y es nivel 7, pa. Joder, qué nivel. Este, están los gatos estos, güey, a mitad de precio. ¿Cuánto durará, men? ¿Y si los compro todos en corto? ¿Tú crees que yo no los compro todos en corto, güey? Por favor, ¿qué te pasa, pendeje? Yo sí los compro todos en corto al chile. O sea, a mí me vale mal. ¿Pero cuánto dura eso, men? Ah, arriba decía, ¿no? A ver aquí. Tiempo. 45 horas. Sí son horas, ¿no? Son segundos, pendeje. Ya, papo. No, creo que son horas. A ver, ahí me dicen ustedes si compro todos. Este. ¿Qué? Ah, campo de pruebas. Sí, vamos al campo de pruebas, pa, porque tenemos que probar un chingo de carritos nuevos. Tenemos a Chinlun Juan y ese pedo. Tenemos a, ajá, al Honda Culón. Y tenemos a... ¿Qué? Ayúdame, güey, no puedo respirar. No me acuerdo. Ok, aquí está Chinlun Juan. Ponemos a Chinlun Juan en vez de este pendeje. Luego vamos por el Pansom, men. El Dead. El Orlando también. Uy, ¿dónde está, pa? Nada más, ven, banda, desde que... Desde que voy al gym, yo ya no soy de aquí, banda. Desde que gano 1.200 a la semana y voy al gym y... Ya no soy de aquí, banda. Yo debería vivir en el primer mundo o algo así. Yo soy como este, pa. Alguien así, poderoso, men. Velo, velo, velo. Yo soy igual... Ah, se me trabó el celular. Velo, yo soy como ese güey, banda. Así, mamado, gordito. La gente cree que estoy gordito, pero no estoy gordo. Son huechos anchos. ¿O cómo era? Ira, güey. Colección de pixies cada vez más grande y más innecesaria. Ok, crítico no ocupo, ¿verdad? Estunear Aliens no ocupo. Ahí, tira. Reemplazo a ese güey por... 3.720 no está tan cara, pa. O sea, alquile aquí ya se ve como que muy innecesaria, pa. Otro carrito innecesario más que el Orlando logra conseguir para sus macabros y... Cepsosos, eh... Ajá. Ajá. Háganle un Wattpad, banda. Háganle un Wattpad a esa típica. Oye, este güey se supone que es bueno contra ángeles. A ver, pendejo. Cui, cui, cui. Ira, güey, sí le está embarrando la cara de pura mano, men. Le está pegando toda su mano en la cara. Qué asco. Qué asco, tilín. Media hora y no se la puede funar, eh. Un capo. Un capo de... Ira, ira. Ira y en modo súper fácil, men, experto. A huevo. Después de 47 días y funa, güey, neta, te lo juro. Ok, se funó por fin al perro, eh. Güey, estos vatos son muy débiles, güey, del pichi gordo panzón ese. Es que se supone... Si no recuerdo mal lo que decía, banda, era duro. A ver, esta tipa, men. ¿Dónde estás, padrina? Oye, va rápido, eh. Mírala, mira. Se ve... ¡Oh, perro! Patada voladora. Patada de águila. Ya se la chingaron. F. Este es que es nivel 7. También hay que respetar, ¿no? ¿Ves esa patada voladora? Ay, perro. Modo tieso. Modo patada voladora. Y este güey ya puro manotazo. ¡Fuego! Están mamalones, pa. Y viraban en chinga la chingun juan. Creo que tienen un poquito de rango largo, eh. Ay, güey, ese vato tiene oleada. Este, no me acordaba de ese güey. Los gordos pueden, ¿no? O sea, los gordos conquistarán el mundo, decía la Biblia, versículo 3. Se están chingando las enanitas, pa. Se están... ¡No! Chin jun juan. No, no te mueras, pa. Eu confío en ti. Son muy mecos todos los... Se me hacen muy pendejes los nuevos gatos, men. Pero creo que el gordo ese cicla rápido, ¿eh? Lo malo es que no sé qué tan bueno es contra los ángeles, pa. Tendríamos que probar mucha cosa. Tendríamos que probar mucha cosa. Para saber si realmente sirve de algo el panzón ese. Y la chin lung juan. Y la misli. Bueno, la misli ne la había tirado, pásame. Oye, se ve chingón su cabello, ¿eh? ¿Qué tinte usará, güey? Se ve mamada. ¡Qué buen tinte, pa! Se ve como los folículos, este, culos. Están muy chidos. Yo no sé ni madres de pinte de tintes, pa. Nomás estoy haciendo la mamada. Ok. Es que este güey no nos sirve para probar nada, banda. Porque es blanco, entonces... Somos homofóbicos. Digo, somos, este... Digo, somos, este... Tenemos que encontrar a alguien que nos ayude a funar. A ver, para la tipa esta, güey, se supone que... A ver, quiero ver su rango, güey. Quiero ver su... Ni de pedo va a tener más rango que un perro, pero... Ya se la chingaron. Ay, le aguantó un guamazo a un perro, güey. Ah, perro. Ah, perro. Ok. Es que eso no nos va a ayudar de probar, güey. Porque el gordo es contra ángeles. Misli es contra aliens. Y la tipa esa es para metálicos. Entonces, un güey blanco, pues, no nos sirve de nada, banda. Inútil, inútil y privilegiado. Güey. El perro ahí está funao, perfecto. Mejor un chingo de dinero, no sé pa' qué, la neta. Este nivel hay que pasarlo rápido, pa', porque solo nos está estorbando nuestro camino al éxito. Y al cepso. Sí. ¡Fuego! Perfecto, padrino. Perfecto. Perfección. Mete otro replicazo. Sencillo. A mimir todos. Nashe. Nashe, Nashe. Y llegan los mensajeros, funan. Y yo diría que ya estamos, padrino. Ahí va el gordo y ya... Sí, cómo vuela su tanga, men. Cómo vuela. Güey, está muy padre la milipa. Ve, mira su alma que lleva ahí al lado. Es una gotita, men. Es una gotita así de cum. Ajá, de pitufo. Este... Pues, ¿qué te puedo decir? Otro carrito más que me puedes ir agregando. ¡Uhú! Es tu momento, Honda. Muéstrame de lo que eres capaz ahorita contra esa pinche vaca angelical. Se supone que es duro, ¿no? Pero será tan duro como un ramen, güey. Ni de pedo, ¿verdad? Oigan, estamos de acuerdo en que el ramen está rotísimo, ¿verdad? O sea, lo que aguanta el ramen contra ángeles, güey. No es normal este pedo, manda. Y le puedes dar talentos, no me acuerdo. Pero lo que aguanta el ángel... Digo, el ramen contra ángeles. Oye, el güey sí aguanta, ¿eh? Esto ya se supone que es demencial, pa. Se supone, ¿eh? Porque el campo de pruebas... No sé, yo siempre lo he visto medio dudoso. Ojo, padrino. Ojo, mi gordo. Ojo, mis cebillos. Irá, pá. Irá, irá, irá. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Que sí sirve, dicen. Velo, velo. Inga, tu madre. ¡Wow! Me suena mucho a los típicos humos que le hacen. ¡Wow! Y así, pa. ¡Fuego! Ya se chingaron una banda. ¡Qué malos son, güey! No le pudieron aguantar a 47 perritos ángeles. Por favor. Patático. Oye, sí está bueno, ¿no? O sea, ve nomás cuántos perros está aguantándome y les está partiendo los hijos. Ok, ok. Sí me parece un tanque medio decente contra ángeles, ¿eh? No pega ni mal, es el güey. No pega ni mal. O bueno, quién sabe, porque los ángeles tienen a los desgracios de vida. Pero mira cómo aguanta, papu. Velo, velo aguantar, padrino. Velo. ¿Lo estás viendo? No, perro. Velo bien. Llevamos 7 días aquí peleando, men. Pichi video aburrido. Ahí está. Mamo la vaca. Mamo la vaca. Una vaca se madrió a otra vaca. Canibalismo. Ok, pero sí se puede enfunar. No pega ni mal, el bando. El vato no pega ni mal. A ver, ahorita vemos cuánto le da la base. El problema es que ahorita que le dé la base, güey, va a salir la cosa esa... Creo que sale el veracruzano ángel, ¿no? Pichi veracruzano. Cojote. Ahorita a ver si sale el puerco. Uy. Rompam, pues eso. Yo pensé que se tardaba menos en ciclarse, güey. Ojo. Y ya, güey. El güey pega de a cientos, banda. O sea, no pega de a miles. Según yo, pega de a cientos. Fuego. Por cierto, esto ya chafeo, banda. Porque hay un chingo de ángeles ahí. Aunque el gorila sea ángel, el pinche camello no es ángel. Y ese sí nos está fastidiando. Mira cómo aguanta, pá. Mira, ok. Creo que estamos más o menos de acuerdo en que el Honda sí es medio bueno, ¿no? O sea, para tanquear ángeles. Pero ya, por ejemplo, con ese camello, ya no la cago. Ya no la cago. Y pues el Honda podría rifar, güey. Puro contra ángel. Y puro tanqueo, pá. Eso creo yo, ¿eh? Eso creo yo. Ahora sí, me sale un nivel de marcianos para probar a la misle. Este pendeje de la chingun juan, pues, eh. Eh. Lo veo dudoso de colección, yo creo. Ni siquiera lo he probado, pero lo veo dudosísimo. Bueno, tiene que estar muy de cerca. Por cierto, casi todos los que van contra metálicos son... Oye, sí tiene un rango decente, ¿eh? Tal vez tenga un rango como el del mensajero, papo. O no. No, creo que menos. Creo que un poquillo menos, pá. Creo que irá su patávola, ¿no? No, sí, güey. Le veo un rango del mensajero, ¿eh? Le veo un rango parecido al del mensajero a la puerca esa, guacho. Ojo ese nivel. Ojo. Fuego. Le veo un rango parecido al del mensajero a la puerca esa. Es un rango muy bueno. Mira cómo está dando vueltas así voladoras de cabeza. Qué locura, chaval. Hostia, flipo. La puerca truco. ¿Cómo se llamaba, güey? Chun-Li truco. Men, sí le veo potencial, ¿eh? Sí le veo potencial porque la puerca se queda como que un ranguillo así medio decente. ¿Y aquí qué hay, güey? ¿Alienes? Encuentro del tercer tipo patrocinado por el viejo canoso. Ok. Si hay aliens, güey. Si hay aliens. Es el momento de brillar de la loca esta, pa. De la loca esta. El gordo del Honda ya vimos que, según yo, sí estaría bueno, pero contra puro ángel, pa. Contra lo demás se ve que vale huevo porque su dureza, pues sí permite tanquear ángeles. Pero ahí en fuera... Ojo. Ojo. Ah, perro. Ralentiza. ¿Qué no empujaba nomás? A ver. ¿Qué hacías, padrino? Ralentiza. Es dura. Y empuja, güey. Oye, pues es buen debuffer, ¿no? Ira, güey, empujó al pendeje ese. Ay, perro. Qué debuff. Qué debuffer, pa. Ok. Como debuffer se ve buena, pa. Para los demás quién sabe, pero de debuffer. Ira. Y empuja, ¿eh? Siempre empuja, güey. Porque todos los golpes quedan empujados, la puerca. Siempre empuja, pa. O está teniendo suerte. Uy. Ojo, si empujó, men, otra vez. Y ralentizó y así. Juego. Pero no creo que siempre lo haga, güey. Porque yo tengo entendido que es maleta. O sea, si siempre empujara y así, estaría muy rota. Ira, güey, si empujó ahí, guacho. Y lo ralentizó y todo el pedo. Y aparte pega en área. Oye, la mili sí es buena, pa. Uy. Otra vez. Otra, otra vez. Y ahí se chingó al... Ah, no. El, el... Güey siempre empuja. Creo que tiene más rango que el oso, ¿eh? No. O tal vez el otro puerco está tanqueándole. Ojo. Güey. Tiene 100%. No, ¿verdad? O sí. No creo. No creo. A ver, otra vez, pa. A ver, otra vez. Es que ahí... Güey. Ay, perro. Tiene 100%. Es que por lo que estoy viendo pareciera que tiene 100% de empujar. Y es tu pedo, men. No manches. Ah, perro. Degenerado. Estu pedo. Ahí va otro. Me suena muy extraño, banda, pero sí pareciera que es muy buena, ¿eh? Que es muy buen de buffer, pa. Uy. Ira empujó al puerco y lo ralentizó. Vete, a la ñonga, güey. Pues que es una mamitama, güey, así. Para puro alien. Pinga, tú, mauser. A ver, otra vez. ¿Veo? Güey. 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 Siempre lo hace. ¿Juego? ¿Tiene 100% o algo así? No sé. Ahorita leemos la descripción. ¿Tendrá 100% o algo así? Ya me cansé, banda. Ok. Este. De momento, ¿qué hemos visto? La mili es buena. Aunque no sé por qué decían que era medio... Bueno, es que los otros pixies también son muy buenos, ¿eh? Entonces, aunque... ¿Cómo te explico, pa? Que entre los tantos pixies que son muy buenos, pa? No es tan raro que no seas la mejor. Pero a mí me está encantando, ¿eh? Mira, parece que siempre empuja. Parece que siempre ralentiza. Está muy OP, ¿eh? Está muy OP, padrino. Ya llegó el gordo a dar sus manotazos, güey. Yo creo que su ataque es, güey, meterse la mano en el fundillo y luego a dar manotazos así en la jeta. O sea, esa madre sí te bajaría vida, pa. O sea, una mano que huele a culo, sí te baja vida. Te baja un chingo, te baja como dos de vida por agarrar que igual ves. Güey, en términos de... O sea, si la vida fuera como un videojuego, ¿cuánto tendríamos de HP? ¿Siete? O algo así. Sería como el CJ, men, y nos ahogaríamos y ca... Como en el Vice City, güey, que nos ahogábamos y caíamos en el agua. Nadie un otaku, güey. Creo que el vato de Vice City era otaku. Anda, se caía en el agua y se murió. Ok, este, ¿ahí que hay zombies? Mira, voy a pasarme este rápido, banda, porque creo que ya no tiene sentido. Eh... Sí, hundió ese pendeje. Sí, no, me lo paso y ya luego vemos... A ver, depende de qué enemigos salen, pa. Es que ya vimos lo que queríamos ver, güey. La mili está potente contra aliens. El Honda parece bueno contra aliens. ¿Y qué más? Sí, claro. Oye, ¿por qué el mensajero nos está chingando ese cacadrino? Pendeje cacadrino, ni se te ocurra afunarme la base, eh, pinche estúpido. Güey, güey, güey. Ok, ok, ya vamos, ya vamos. Vienen unos puercos de esos... Van ese cacadrino, me estaba afunando la base por alguna razón, güey. No entiendo bien cómo se creyó tan chingón, eh. Pero me estaba afunando la base el güey. A ver, a ver. Tengo un viva Cristo, men, pero me da miedo usarlo. La neta, la neta necesito... Ya se paró a fuego, güey. Ok, ok. Pongo esto, pongo esto. Ese pinche cacadrino me está dando miedo, güey, porque si me afuna todo el trabajo fue pa' nada. Ok, ahí viene un... Ajá. Todos se ven buenos, pa'. Voy a... Si adelanto esto. No sé. Es que como sea, tú puedes adelantar el video, entonces... Dale, Carly, pártales de madres de güey. No sé, pa'. No sé. Este... No, sí lo voy a adelantar por... Digo, sí voy a pausar, banda, en lo que me pasa esto, porque... Se está alargando un chingo y no era el plan, güey. Ahorita vengo, pa'. Se supone que el campo de pruebas es fácil, güey. Me tardé siete horas en funarme esos pendejes, eh. Ahí fácil se daban los veinte minutos de pinche video, pendeje. Nomás tengo una duda, banda. Porque al Chile el... El Honda sí es bueno contra Ángeles. Millie sí es buena contra Aliens. El Chinchun Juan podría ser buena, porque tiene un rango así medio larguito. Entonces, todos los que acabo de probar se ven buenos. Pero la Millie tiene cien por ciento de... A ver. Buena defensa contra Aliens y repele. Sí, güey. Dice que repele. O sea, que siempre repele. Con unas olas capaces de partir la tierra. Buena defensa contra Aliens y repele. O sea, no dice pequeña. Échense de repeler. Repele, güey. O sea, que siempre repele. Y cuando la mutas, güey, más poder de ataque. Es una debuffer muy chingona, creo yo, eh. Contra Aliens, obvio. Está más malona, men. ¿Por qué le tiran caca? ¿Por qué he escuchado que le tiran caca, güey? ¿Se ve muy bien? Adiós, güey. Chao, chao. ¿Se ve muy buen?